Alfonso Vázquez, director del Instituto Zacatecano de Cultura, dio a conocer que el Festival de Narración Oral Cambia de Fecha se realizará durante los primeros días de diciembre. Este también es un festival que ya tiene muchos antecedentes, son 15 ediciones anteriores, es un festival que está en la lista de los programas para realizarse en este año. Tenemos nosotros, se hicieron ajustes en la agenda, ustedes escucharon hoy en esta prensa como fue necesario hacer algunos desplazamientos en fechas. Ese festival nosotros lo teníamos programado tentativamente para realizarse a partir del 28 de octubre. No es posible por los ajustes que se tienen tanto en los espacios donde se realiza como por los otros programas que también están ya confirmados. Entonces, estamos nosotros en la idea de que pueda concretarse en los primeros días del mes de diciembre. El director del Instituto Zacatecano de Cultura manifestó que se buscará otorgar respaldo legal a los diferentes festivales culturales que realiza la Administración Estatal, lo que permitiría gestionar el recurso necesario para que se lleven a cabo sin contratiempos. Sí, ese festival no tiene, digamos, no hay algo que impida que se realice, se tienen diferentes propuestas, se tienen ya los proyectos de diferentes actores y de diferentes componentes para armar bien la programación. Sí, nosotros vemos que hay ahí algunas complicaciones en cuanto a la situación legal de ese festival. Nosotros hemos buscado que todos los festivales se reestructuren para que tengan una certeza legal, a qué me refiero, a que cuenten con un acuerdo, un decreto que los respalde, que nos permita poder gestionar recursos para esos festivales. El caso concreto de narración oral tiene ese problema de que ha sido difícil darle una certeza, incluso en el mismo presupuesto, porque a veces ha sido de una instancia, a veces de otra. El año pasado se resolvió también con un recurso extraordinario de origen federal. En este caso no se tuvo ese recurso federal y se hizo ya la gestión para que se resuelva con recursos del Estado. Entonces, cuando se tiene la certeza que esté registrado, que esté en los presupuestos, en los programas de desarrollo, pues eso nos permite tener mayores gestiones y quitarle ese problema de que esté cambiando de lugares, de fechas, incluso de responsables. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.